70 metros de cerro que tal amigos qué tal qué tal y iniciamos con las prácticas de tiro vamos a acomodar esta latita una latita libre de impactos y pues empezamos con las prácticas para esta temporada ya se abrió la temporada para la paloma a la blanca así es que ahí estén atentos con el calendario cinegético bueno ya sabemos que nosotros pasamos con resortera no hay ningún problema pero en cuestión de respetar la temporada ahí sí ahí sí más que nada para para respetar verdad para no andar practicando la cacería con resortera pues fuera de tiempo ahorita ya se abrió la de a la blanca y la morada por ahí chéquenlo aquí casi la hay un lugar donde sí anda a la blanca a ver si me da la oportunidad de capturar unas dos o tres por ahí estaré compartiendo el video pero aquí se da mal agüilota para la agüilota pues todavía falta entonces ahí esténse al pendiente pero eso es nada más para que ustedes pues no no realicen cacería fuera de fuera de tiempo sale porque pues ya saben que hay fechas donde ellas se están criando y se están reproduciendo los animalitos así es que vamos a checar por allí está ahí está la lata ya la vieron en medio en sanopat por aquí voy a quitar el dedo ahí está sale así es que vamos a acomodarnos ok amigos vamos a checar por ahí está ahí está ahí viene el hatch está ahí está a hoy a 60 metros 60 metros sale que se opaca por la luz ahí está pues vamos a acomodarnos amigos para realizar el primer disparo ok amigos ah perdón ahorita voy a ocupar la punto 45 con valina de un cuarto vamos a acomodarnos ahí está ahí está ahí está en el primer tiro en el primer tiro amigos liga punto 45 vamos a ver qué daño le hicimos a la lata vale y ahorita vamos a explicar un poquito de de teoría así es que vamos a checar la lata 60 metros en el primer disparo pues como les digo ya estamos este como se llama practicando porque aquí se dan cuenta es campo abierto y aquí para bajar la huilota hay que tirarles desde lejos sale entonces vamos a tomar la lata por ahí se escucha la valina eso quiere decir que en esta ocasión no este no este no en otros pasó ah no pues el tiro entró por acá entró por acá entonces se ha de haber acostado el palito así o algo pasó que le hicimos el tiro así miren increíble entonces estuvo más complicado el tiro verdad estuvo más complicado el tiro porque se ha de haber bajado la lata y quedó así entonces yo le estaba apuntando a este círculo increíble increíble pues no hay más no hay más miren es una bolladura pero no está este nada que ver miren la limpiecita entonces se ha de haber bajado y ahí es donde la realiza el tiro amigos increíble tiro lo agarré de rabito bueno